¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! de proteínas 2,9 y de 0,10 y los hace la crem si me roto un poco pero bueno dice helado con cacao, con cobertura especial, con grasa vegetal , y salsa Tiene pegatinas gratis, que es para promocionales, y ha salido un promocional, ah, pero no hemos salgado las pegatinas, a ver como si las vemos, ah vale que ya estaba abierta, claro, y estas son, bueno si quieres probar, si claro, lo que da salsa no, a ver, y estas son las pegatinas que nos salieron promocionales, es para eso, eso será la salsa, no se, aquí es como unas rayitas, aquí se ve, ah, lo ves, es verdad, pero no se si se ve, esto de ahí, si, es eso de ahí, exacto, esta sabanita, que hay ahí, oye pues esta bueno eh, esta bueno no, mas que el posquito no, es muy posible, vale, como estas son de carta, pero que precio le daría efecto en la carta, en la carta, dos cincuenta, dos cincuenta, oye pues para, donde lo he apuntado yo, por favor, ah, jota, por favor, menorquina, vale, lo tengo aquí, eh, oh, oh, ya los dos, dos treinta, lo estas viendo todo, dos treinta la carta, y te ha costado, pues creo que cuesta cuatro y pico, cuatro y pico de caja, a ver, vienen cuatro, pues como te cuestan como dos de carta, te vienen como cuatro, a ver, sabes lo que quieres, quiero decirte, si, exacto, eh, por cada cien gramos, tiene trescientas doce kilocalorías, dieciocho gramos de grasas, de azúcar es treinta y uno, proteínas tres con cuatro, y de sal cero diez, y también es, hecho, elaborado por la crema, setenta y cinco mililitros o cincuenta gramos, y los de fosquitos van cuatro, y cuánto, cuánto es, cuatro por ochenta mililitros o sesenta gramos, el auténtico helado de donut, ¿está bueno? no estamos mmm sabe bastante y también huele, de los aguasres también huele a donut lo que pasa es que el donut está más bueno a lo mejor Me da la impresión como que está quemado ¿El que es Donut? O sea, lo que han... Lo de encima La base que han hecho para hacer el helado Como si fuera crema catalana, ¿lo eres? No, como si fuera el Donut que lo hayan quemado Ya El bizcocho del Donut, todo loco, la masa del Donut ¿Vamos con el bombón? ¿No quieres saber el precio? Ah, dos euros ¿Dos euros? Más caro Dos treinta ¿Están bien? Sí Bien Dos treinta Vamos con el bombón 50 gramos o 75 mililitros Muy bien, muy bien He probado tarrinas de helados de Donut más buenas Sí A veremos qué es Bueno, tarrinas, no, helado en sitio de helado ¡Ay! Coyins ¡Qué mala! Hecho también en la cream Y este tiene por cada 100 mililitros No, por cada 100 gramos tiene 326 kilocalorías 21 gramos de grasas De azúcares 26, de proteínas 3,3 y de sal 0,11 Yo quería enseñarte algo ¿El qué? ¿No ves como una especie de... ¿De qué? ¿Translucidos? Ah, porque no está el forado Ahora sí Vale No está el forado, de hecho Y aquí, pues casi, casi por el estilo ¿Vas probando? Voy probando A ver Ah, mire Voy a acabar de probar Este que pone que es la descripción Helado con cobertura de chocolate Ya está A ver Déjame probar el helado otra vez Yo creo que me quedo con los dos normales Sí Hay algo que se ha quemado Como caramelos quemados Algo raro El burquito es un 10 Por lo menos Vamos con los siguientes Vale, vale Vale, ya tenemos la segunda parte aquí ¿Qué es la parte? Lele Trinaranja Ay, trina de naranja Perdón Trina de naranja sería trinaranjos ¿Tinaranjos no te suena? Sí, me suena Sería de antes Y el granini tropical ¿Y el granini? Con 85% de fruta Vale Empezamos por el trina Sí Bueno, vale Lo que quieran Yo creo que es el más difícil de sacar Vale, pues bueno Bien Pues el otro El otro Por cada 100ml Gramos Tiene 99 kilocalorías 0,1 gramos de grasas De azúcar es 21 Proteínas 0,3 Y de sal 0,2 Y esto Tiene 50 gramos O 50 mililitros Vamos a ver Parece que tenga mango Pone que es vegano Mango Piña Plátano Manzana Naranja A ver Espero que lo pongo aquí Sorbete de frutas Sorbete de frutas Manzana Maracuyán Maranja Naranja Mango Piña Piña Y plátano Hombre, debe de estar rico Digo yo No 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 Está acidito Sabe a los zumos Sabe a los zumos Pero no está bueno Pruébalo Pruebo yo Sabe a los zumos, Lore Tal cual Si no te gustan los zumos Olvídate Olvídate del granini Porque Está pichy pichy Ya Ya Hay que hacer así Con el trinanacu Con el trinanacu También es de la cream Y este también es de la cream Sí Por cada 100 gramos Tiene 89 kilocalorías 0 gramos de grasas De azúcar es 17 Proteínas 0,1 Y de sal 0,03 La marca Trina Y su logo Son marcas registradas De Sweps Son 105 gramos O 120 Ay O 105 mililitros Vamos a ver ¿Tú crees que así Deja un poco fallo Sacar estos después? Sacar los otros Primero Y estos después No lo sé Porque unos son mantecaos Y los otros son de yabu Sí Que a lo mejor Los otros son más dulces No lo sé Oh ya sale Ya sale Ya sale Trina de naranja Ya sale Es que estará fridito Es que estará fridito ¿No? Te digo lo mismo que con el otro Yo soy más de limón Yo soy más de limón Sí, ¿verdad? ¿Qué? Entonces, ¿cómo lo ves? Ganado Bueno, estos no hemos dicho el precio Dos treinta cada uno Dos treinta Más barato Uno cincuenta cada uno ¡Bingo! Sí Hostia, ha sido al azar Para mí ganador indiscutiblemente fosquitos Sí Para mí también Los demás No los pillaría ¿Eh? ¿No? Puede ser que el granini A lo mejor Entre esos dos El granini A lo mejor A ver Pero decepción Los de donuts Muy raro Los de donuts A ver Están pasables Pero no los compraría Sobre todo A dos euros treinta Saben algo a quemado Yo no me gastaría dos euros treinta Como caramelo quemado O algo así Pues estos dos Tampoco los compraría Así que Pero indiscutiblemente Los fosquitos Sí que está bien Hombre Un poquito carito A lo mejor Ya Pero bueno Te puedes comprar el pack de cuatro Que te sale más barato Sí Bueno ¿El pack de cuatro? Oye ahora tendríamos ¿No? ¿No quieres que me ofrezca nada Lore? ¿Qué quieres ofrecerme? ¿Te digo lo que vamos a sacar En nuestro canal? Ah vale Vale Tenemos a Titef A la una A la sesión de la una del mediodía Titef Titef Mega Party Titef ¿Vale? Titef O Titef ¿Eh? De la Nintendo Switch Vale ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos Cariwapis Games Cariwapis Games Es gratis ¿Eh? Podéis Podéis suscribiros Vale También tenemos A las cinco De la tarde El último episodio de Super Mario Land Porque en este me matan ya O En el último episodio de Super Mario Land De Game Boy El telemulador de Switch ¿No? No No De la Wii De la Wii Puede ser De la Wii Puede ser Y mañana A las cinco Empezaremos a tener El Sonic 3D de Mega Drive ¿Eh? Pero de la Mega Drive de verdad De la Mega Drive de verdad Pero O de la Emulador de Switch Emulador de Xbox De Xbox Ah no Recompilatorio de Xbox Exacto Del Sega Classic Que para los de Estados Unidos Sería el Sonic 3D Blast ¿Eh? ¿Eh? De la Genesis De la Genesis Pues ya lo tenemos ¿No? ¿O qué? Ya lo tenemos Bueno, probad Si os ha gustado el vídeo Dale me gusta Si no os suscribo A piensas Suscribiros Compartid el vídeo Por todas las redes sociales Seguidnos a nosotros En nuestras redes sociales Activad la campanita Para que no se pase ningún vídeo Y hasta luego La menorquina Hasta luego menorquineros Ja Pues guay Ja ja Menorquineros Menorquineros Jeje O maquineros ¿Eh? ¿Eh? Vale ya ya